Estamos entonces con Fabiana Uribe, la capitana, a ver un poquito acá para no interrumpir. Listo, ahí, listo. Fabiana, qué decir, gran partido, han desplegado su fútbol a lo largo de todo el campeonato y hoy no fue la excepción, es más, terminaron con el arco en cero. No, muy felices por el resultado, era nuestro objetivo, ganar y llevarnos el título. Así que muy contentas por el trabajo de cada una de las chicas y también agradecidas con el apoyo de la gente que ha venido a darnos su buena vibra, su aliento. Sí, sin duda que se han ganado varios hinchas acá en Arequipa. Una consulta, yo tengo entendido que en la interna a veces hacen su TikTok diciendo cuántos goles hacen y cuántos goles terminan marcando al final. ¿Lo hicieron en esta oportunidad? No, no, de hecho creo que es un momento para relajarnos un poco, esta vez no fue así, creo que, no sé por qué no se dio, pero ya quizás después de esto podamos hacer por ahí un TikTok, ¿no? Un TikTok, muy bien. ¿Qué decir del rival? ¿Qué decir de la UPC? Rival complicado, ya nos hemos enfrentado muchas veces, el respeto que les tenemos y ellas a nosotros creo que es lo primordial, ¿no? Para poder llevar acá un buen juego. Y finalmente, ¿para quién va dedicado este título? Para mi madre, mi familia que está allá en Cajamarca, también para la universidad por el apoyo que nos han dado y para todos los hinchas, ¿no? Que nos alientan. Felicitaciones, entonces, ahí está Fabiana Uribe, la número 8 y capitana también de la Ricci, de la Ricardo Palma. Entonces, señores y señores, ya va a empezar la ceremonia de premiación.